bueno chicos nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más esta vez tengo que decir de una vez chicos yo bueno ya se lo he dicho en un vídeo anterior pero decirles que esté con el poder individual estamos viendo que esté bueno está por aquí hielo pero tenemos nosotros muchos japoneses alrededor ok japoneses que se han ido poniendo muy fuerte no fíjense todo el poder que tienen 19 19 16 16 15 15 15 bueno 15 es muy voy por aquí entonces este bueno sigue la lista del lugar 9 14 por aquí el lugar 10 14 nkna 14 pgm y 14 todos japoneses ok todos son japoneses entonces este bueno tenemos mucha gente con mucho poder de los japoneses pero si nosotros de verdad nos ponemos a ver también la otra lista de clasificación de alianzas y el poder tenemos nosotros que este estamos nosotros muy bien posicionados bien arriba porque somos mayoría y somos personas que nos podemos defender de cualquier ataque que nos vayan a hacer en cualquier momento entonces vamos a poner de una vez por aquí hacer este algunas catapultas algunas cuestiones para ir avanzando entonces es necesario que vayamos ahí poco a poco dándole a full no hoy hemos estado hoy y ayer hemos estado a full con la cuenta principal y bueno nosotros le queríamos tratar de que ganara esa skbk en el reino 2294 pero no se ha dado que se ha dado de que ya esté bueno nos ha pasado factura la situación de que tengamos un aliado que no quisieron luchar ok o bueno no quisieron salir al campo de batalla entonces bueno nosotros estábamos prácticamente que un reino contra dos entonces pero lo hicimos muy bien chicos ok los kills que hicimos fue de una manera brutal creo que nosotros hicimos 30 billones de kills y el enemigo hizo nada más 10 algo así para que ustedes vean la diferencia de kill case y que hemos hecho ok y bueno yo me he llenado de kills en la cuenta principal estoy sumamente como se llama estoy sumamente agradecido y complacido con toda la guerra que he dado a pesar de que bueno hemos matado muchísimas tropas no se pudo lograr esa victoria que nosotros queríamos por allá no entonces bueno ahí ya estábamos descansando tranquilos en la parte inicial de nuestra de nuestro proceso de estar ahí dándole a full no entonces ok vamos a hacer eso lo que estamos haciendo ahorita son todas las tropas que nosotros hemos venido a crear no entonces este chicos y con la cuenta principal con la cuenta principal jumper porque bueno tenemos una granja estamos nosotros tratando de irle a full no porque este tratamos de que esto vaya conforme a nosotros vayamos ahí poco a poco con toda la actividad dándole a full no bueno ahí nos van saliendo los comandantes que queremos y queremos mejorar no los comandantes que queremos que queremos mejorar porque si fuera el que queremos saliera de una vez martel ok pero no es así entonces bueno fíjense por aquí nos han dado más de recolección equipamiento de recolección más cositas por aquí para ir avanzando e ir mejorando cuanto podamos que vamos a ir recolectando por aquí para ir avanzando poco a poco en lo que sería este la subida no la subida de nuestro poder etcétera etcétera bueno ya como ya les había dicho por ahí hemos visto que bueno nos habían salido a la ciudad y hemos recibido un daño que hemos recibido un buen daño pero ya nosotros estábamos preparados con algo de recursos en la mochila fíjense que todavía tenemos buen tenemos buenos recursos por ahí bueno aquí podemos comprar también todo esto que tenemos por aquí todos esos materiales esas estrellitas por favor miren cómo se va a bajar la madera se bajó de una manera brutal a ver vamos comprando por aquí también todos sus equipamientos todos esos fragmentos de equipamiento para ir avanzando chicos tenemos que el lunes el martes en la mañana vamos a amanecer con este evento ya listo o esta misión ya lista de el monumento entonces nos quedarían este y este nada más entonces esta semana que está llegando esta semana que entra ya podríamos estar diciendo que podríamos estar tomando el templo perdido ok él la misión más top la misión más grande la misión que nosotros estábamos esperando durante tanto tiempo ya en cualquier momento la vamos a tener que hemos tenido aquí chicos qué pasa cuál es el problema con los japoneses es que ellos estuvieron en guerra con nosotros y lo que tenemos aquí es que noa que es bueno uno de los líderes los japoneses se ha posicionado muy alto por aquí ok entonces yo pensé que de verdad esto se lo iba a llevar hielo pero bueno hielo también dijo que no iba a participar por este como se llama por este mg entonces éste a lo mejor bueno él se quedó ahí en una buena posición pero chicos los demás que bueno no pertenecen a las alianzas de hispanos ya estamos viendo que han tomado los mejores recompensas esto no puede suceder otra vez ok esto no puede suceder más ya nosotros vamos a tener el control del siguiente mg y esto ya tiene que irse controlando de una vez ok ya no ha hemos hablado con él y le hemos dado tres días para que se fuera ya han pasado los tres días así que desde hoy ya tenemos que estar viendo cuándo se va este jugador ok ya no lo podemos aceptar no lo podemos estar teniendo en el reino ya que no forma parte y además peleó contra nosotros en una situación en que nosotros éste estábamos pasando momentos difíciles ok porque porque sencillamente estaban conspirando para tomar el reino y bueno la verdad es que eso no lo podemos permitir no entonces esté bueno ahí tenemos algunas cositas que hemos recolectado 100 gemas 6 horas por aquí este bueno unas moneditas que bueno las podemos ir cambiando poco a poco por ahí bueno por aquí como ya saben participamos en el arc de osiris pero el problema del arc de osiris chicos es que no tenemos suficientes tropas entonces como no tenemos suficientes tropas no han seriado no han quemado no tenemos los aceleradores necesarios para estar nosotros avanzando hemos sufrido muchas bajas durante un tiempo considerable entonces chicos para que ustedes vean todo lo que este vamos nosotros pasando por aquí no entonces bueno son situaciones que se dan a diario necesitamos nosotros creo que una cabeza de tel fleda pero bueno vamos a tomar esas así y vamos a ver si aquí hay más bueno aquí hay otra estrellita y chicos bueno por ahora quedamos así no aquí bueno ya hemos recibido la recompensa por aquí qué evento tenemos bueno tenemos el evento de entrenamiento de de marcha de tropas tenemos estas cositas también y este bueno otros eventos más y el evento de tesoro de pirro no tenemos y como estamos viendo estamos viendo por aquí que tenemos esa monedita que nos van dando y toda esa bueno lo vamos a cambiar por los diferentes ítems que nos van dando por aquí no entonces bueno hay que sacar muchos de esto esto va a durar cinco días para estar teniendo a ese comandante pirro cuanto antes bueno aquí nos hace falta reparar nuestros muros chicos no hemos podido recuperarnos así que yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita chicos es esto lo que estamos haciendo entrenamiento de tropas a full entrenamiento de tropas a full entrenamiento de tropas a full y algo muy importante es tener asunto súper súper mejorado entonces a él lo vamos a estar subiendo todo lo que podamos aunque bueno va a ser muy difícil irlo mejorando al máximo pero todo lo que podamos subirlo lo subimos ok todo lo que podamos subirlo ya en cualquier momento ya lo vamos a tener al máximo para estar disfrutando de él ahora que tenemos aquí tenemos unos guantes normales pero necesitamos nosotros tener algo un poquito más fuerte no necesitamos tener este está esta cuenta un poquito fuerte y bueno esos guantes tratar de buscar los azules que es lo que necesitamos y ya tenemos que son estos a no no tenemos no no tenemos guantes azules y qué raro yo pensé que ya los tenía a ver veamos si lo podemos hacer esos guantecitos azules así creo que sí a ver vamos a ver es que no tenemos ni uno no no tenemos ni uno o si no salud caballería y arquero no no bueno no tenemos ninguno no entonces vamos a buscarlos por aquí esos guantes de infantería para ver si están por aquí caballería infantería bueno tenemos ese de ataque de infantería no puede si lo podemos hacer mientras vamos nosotros donde está aquí mientras vamos subiendo a ver veamos guau parece que no lo podemos hacer parece que ataque de infantería fabricación rápida a no si miren ya lo podemos hacer aunque bueno recursos no tenemos así que vamos allá chicos ahí está y bueno ya tenemos un nuevo equipamiento uy pero esto esto es mejor chicos esto que tenemos aquí es súper súper mejor que el guante que acabamos de hacer entonces lo dejamos así definitivamente y vemos a martel que es lo que tiene bueno martel tiene un 2% aunque esto se puede refinar y podríamos tener un poquito más ahí no entonces lo que vamos a hacer es desmontar vamos a desmontar estos chicos si vamos a desmontar esto bueno lamentablemente lo acabamos de hacer y ya lo estamos desmontando como estamos gastando aquí el oro no y bueno sobre todo que nos han venido a quemar estamos gastando algunas cositas entonces hemos gastado también los azules en vez de estarlo gastando en una arma de estas lo hemos gastado en un guante que lo hemos desperdiciado completamente bueno son errores que no podemos cometer y refinar a ver si podemos refinar no no tenemos nada de esto a ver el fleda no tenemos tampoco nada por aquí por aquí ni por acá nada importante ok entonces este con martel lo único que nos haría fue es un barco para un barco un casco de esto que tenemos por aquí ataque de infantería ya que éste nos da un ataque un poco menos un poco menos se podría decir para poder subir no a ver si podemos tener aquí un casco bueno no lo tenemos no lo tenemos fabricar casco no no tenemos para fabricar un casco defensa arquero y aquí puede fabricar esto saludo de arquero no no tenemos ahí nada para hacer esto que más que más que más tendríamos bueno yo creo que no tendríamos más nada no algo morado para ver aquí es que podríamos ver si tenemos algo morado que nos pueda estar ayudando creo que no no hay nada morado por aquí a bueno fíjense podríamos desbloquear estos materiales que tenemos aquí fíjense también por aquí tenemos estos 10 cofrecitos de materiales hay también los materiales y aquí también unos materiales que tenemos aquí me imagino que unas llavecitas si dos llavecitas aunque hay fragmentos a estos son los fragmentos que tenemos ataque de infantería en la pechera pero esto no lo podemos hacer no wow nos faltaría aquí siete materiales legendarios siete hierros legendarios no si nos faltarían siete porque aquí estaríamos completos para este ataque de infantería lo que pasa que la pechera la verdad a ver a ver a ver la pechera cuánto da aquí de esto da una defensa de 4.5 y si le sacamos pericia sería muy bueno entonces chicos es que pareciera que los azules fueran mucho mejor que los épicos la verdad pareciera pareciera que fueran mucho mejor no claro pero no son mejor pero por un pelito nada más por un poquito nada más son mejores que esto esto es defensa de infantería un chico este guante qué bueno sería que lo tuviéramos que ya hay pero ya lo podemos aplicar y vamos allá chicos vamos vamos allá vamos a fabricarlo sin perder tiempo por favor 5 millones de oro vamos allá no nos sale nada con pericia chicos nada nada con pericia bueno ahora si pasamos de 3 por ciento de defensa pasamos a 5.5 bueno tampoco es que sea un gran cambio pero bueno ya estamos teniendo ahí dos equipamientos épicos y bueno vamos ahora vamos a luchar por en algún momento por esos accesorios que podemos estar teniendo por ahí no a ver vamos allá vamos a avanzar es que tenemos que mejorar chicos tenemos que mejorar con nuestros comandantes si no nos vamos a quedar en nada en nada no vamos a quedar bueno tenemos para fabricar hoy tenemos seguimos para fabricar esto salud de arquero salud de arquero guau salud arquero eso está muy bueno por ahí no pero si tuviéramos un arquero hacia full pero no tenemos un arquero full así que así vamos a estar por aquí ataque de infantería no nos sirve esto defensa de caballería velocidad de recolección nada importante que tengamos nosotros por aquí entonces pero fíjense aquí puedo refinar creo no aquí puedo refinar vamos a refinar esta defensa o no aquí lo que podríamos hacer es cambiarlo por este que ya tiene pericia y aquí refinamos o no salud de infantería uff esta espada está bonita chicos a ver vamos a sacar algunas espaditas aquí 150 tenemos y yo me imagino que si dan esa espada no dan la espada claro que la dan chicos ahí están pero sacamos tantas no vamos a sacar a 60 nada más por si acaso no creo que con 60 estamos bien ahí está sacamos y ponemos a refinar chicos ponemos a refinar de una vez por aquí vamos a martel de martel y uy qué pasa qué pasa qué pasa no tenemos los materiales o qué bueno nos falta oro hoy estamos gastando mucho mucho pero claro este uy 75 por ciento exacto exactamente los dos que necesitaba ok vamos allá se nos acaba los recursos chicos lamentablemente y se nos acaban vamos allá infantería y confirmamos que hay entonces listo por aquí tenemos una salud de infantería de 8 por ciento ahora esto es mejor que él esto que tenemos por aquí no está igual guau como bueno tenemos que sacarle pericia esto para estar saliendo mucho mejor que el que tiene martel ok porque aquí ya es un verde y ya tenemos 8 por ciento de salud para que ustedes vean no aquí bueno tenemos ataque eso no sirve mucho ataque tampoco sirve mucho aquí esto le deberíamos estar teniendo algo con pericia bueno vamos a refinar lo poquito para mientras tanto mientras esperamos que ahí ponemos infantería y chicos ahí está el casco que tenemos aquí esto ataque de infantería bueno lo podemos refinar pero a la vez no porque esto da ataque 4 por ciento y si le ponemos es bueno si nos sale uno de estos uff bueno una locura también con martela y que también está recibiendo esto entonces a ver aquí cómo estamos con billón a ver si podemos mejorarle no no podemos mejorar todavía pero podemos irle añadiendo esas esculturas ahí 24 de 40 para estar mejorándolo a full no en cualquier momento entonces con el fleda yo creo que ya podemos estarlo subiendo a ver vamos allá perfecto chicos perfecto ahora el fleda subió estaba en el nivel 40 y ahora subió ahí tampoco subió mucho bueno subió el 41 tampoco subió mucho bueno vamos a mejorar un poquito los talentos y aquí que tiene salud por supuesto salud aquí que tiene cuando sufrañabilidad hay una probabilidad de 50 por ciento que gane reducción aquí tenemos cuando las zonas cuando sanados cuando son sanas las tropas dirigen por este comandante tener su ataque aumentado un 3 por ciento bueno esto todavía puede esperar y esto tiene una velocidad de marcha pero si venimos aquí y venimos aquí esto va a aumentar no entonces sí o sí tenemos que mejorar que está de velocidad para mejorar más y más que tengamos ahí con el fleda y ahí va subiendo el fleda también a full bueno todavía nos falta ahí para mejorar un poquito más a su nivel 42 y bueno ir subiendo con cada uno de ellos no con para aquí con esta comandante si tienen que ir subiendo aquí está mejorando su primera habilidad tiene que ir subiendo lo que pueda entonces aquí vamos a ir mejorando su primera habilidad a belisario que lo podemos hacer y chicos eso es lo que tenemos nosotros con nuestra cuenta principal ya mucho mejor pero va a estar muchísimo muchísimo mejor cuando tengamos muchas más tropas no es lo que nos está faltando ahorita lamentablemente eso tiene velocidad de marcha 15% producción de piedras producción de madera velocidad de construcción investigación recuperación de puntos de acción bueno no estamos viendo nada de entrenamiento solamente a ver salud velocidad y salud a tropas y bueno nada nada de entrenamiento pero tenemos que entrenar chicos tenemos que entrenar y miren esto me han regalado materiales es lo que necesitamos materiales para estar subiendo nuestros comandantes y estar un poco ok over power por ahí vamos a seguir abriendo estos cofres chicos aquí tenemos que conseguir algo más por favor más cosita y salud de infantería guau a ver si es que alguien le falta esas botas por ahí vamos a ir a ver lo de las botas de infantería hoy ha sido un día para que nosotros mejoremos nuestros equipamientos y ha sido solo a bueno aquí podemos ponerle por si acaso pericia y aquí tenemos ataque infantería no esto lo tenemos que quitar tenemos que hacer ese equipamiento que tenemos allá pero veamos si podemos hacerlo botas azules no botas azules creo que no podemos hacer las chicos aquí está salud infantería y necesitamos a 40 en serio 40 hierros por aquí que necesitamos para hacer estas botas bueno que podríamos hacer no podríamos hacer nada ya lo que está hecho está hecho ya por aquí no podemos quitarle a martel y no podemos quitarle a gente el fleda no entonces podemos estar reponiendo unas botas a martel también azules en cualquier momento pero el problema es que estas botas están con pericia claro que ese ataque esto no sirve para nada pero no vamos a llegar nosotros a eso a ese poco de hierro que nos está pidiendo para hacer esas botas ok entonces bueno nos esperamos un poco más ya hay hay que esperar un poco más y no hay manera no aquí fíjense ya tenemos nosotros aquí el cambio de civilización y ahorita lo que podríamos hacer es cambiar la civilización a este a ver vamos a hacerlo no vamos a hacerlo me gusta me gusta grecia así que para estar estrenando un poco vamos a hacerlo por aquí ok vamos a ir por allá vámonos por aquí le ponemos cinco minutos un minuto también vamos otra vez por aquí y chicos sumamente importante que vayamos ahí poco a poco haciendo nuevamente las tropas entonces para cambiarse de civilización lo único que tenemos que hacer es vikingos venir hacia grecia y poner cambiar ok eso es todo ahora el ataque va a subir pero la defensa va a bajar si es que bajamos a si pasamos de vikingos a grecia no entonces a ver con uno vamos a tener 197 pero es que claro con el poder sería bueno que fuéramos vikingos no con el poder sería bueno que fuéramos vikingos ahora si lo cambiamos a francia veamos qué tal nos sale cambiar aquí subiría nuestra salud pero bajaría la defensa o sea que no estaría tan bueno no tan bueno tan bueno no estaría pero bueno esa salud está muy buena por ahí bueno yo lo que voy a hacer bueno para que ustedes vean chicos que aquí francia sigue siendo lo más top no porque haya salido y grecia con salud de infantería es lo más top no por eso es lo más top entonces es que chicos aquel el tipo el modelo me gusta bastante así que vamos allá ok vamos a cambiarlo para estar teniendo esa nueva civilización de grecia no porque sea la mejor porque aquí estamos viendo que la mejor sería francia todavía ok según los cálculos de rise of kingdom lo que nos está diciendo por ahí es que francia sigue siendo lo mejorcito entonces fíjense que bueno ahí estemos con la nueva civilización de grecia la verdad que me gusta mucho esta civilización uy chicos ya se nos están acabando los recursos fíjense cómo estamos nosotros gastándole para hacer todo tipo de cosas aquí para hacer para sanar para curar para construir para hacer tropas para la academia para todo estamos usando entonces este bueno lo importante ahorita hacer tropas que hay tropas y tropas y tropas para estar avanzando con nuestro poder a ver siete millones cuatrocientos cinco a ver avancemos avancemos un poco a pesar de que bueno no tenemos muchos recursos vamos yendo poco a poco que hay poco a poco con lo que tenemos y a ver que tenemos aquí a ver si han comprado los cofres no no han comprado cofrecitos está un poco paralizado ahora y vamos allá queremos avisarle chicos que fui quien compró esto bueno compró por aquí me dieron 15 horas perfecto esos cofres por ahí bueno quiero decirle chicos que que podría decirle chicos que bueno se fue abc y se fue que en pachi top 1 perdón top 2 y top 3 de los las personas que hicieron el complot no la conspiración que hicieron contra nosotros entonces por ahí vamos a estar subiendo afu lo que vamos a estar subiendo mucha mucho poder muchas cositas aquí lo que de verdad más quisiera es subir a esos 16 días sería muy complaciente subir son 14 15 etcétera etcétera bueno iban subiendo ahí vamos subiendo a 14 ok pero estos que tenemos aquí chicos que son aceleradores genéricos de verdad que quisiera mejorar todas las de 4 a full ok a pesar de que esto nos daría o sea si mejoramos esto si mejoramos esto nos daría una defensa más 2% y tendríamos también un poder un poder por aquí más de 245 mil entonces podríamos estarle dedicando si nosotros aceleramos a ver vamos si nosotros aceleramos aquí me parece que estaríamos muy cerca no mucho más cerca de terminar esta mejora pero el problema es que nos hacen falta tropas chicos tropas tropas lo que nos hace falta ahora entonces pero miren por aquí también podríamos subir el poder no con este evento y estar agarrando ahí por lo menos todos estos recursos que nos hacen falta estas estrellitas etcétera etcétera no entonces vamos a hacer eso chicos vamos a hacer eso vamos a ir subiendo de poquito en poquito que necesitamos ir subiendo esas tropas ahí cuánto podamos a ver de estas de 5 minutos vamos subiendo aquí más minutos vamos allá por favor vamos todas esas vamos para allá vamos a consumirlas ahí está seguimos chicos seguimos por aquí estamos subiendo en el semi de poder casi no casi subiríamos aquí en el semi de poder vamos a full vamos allá 5 minutos toda esa de 5 minutos para ir avanzando chicos necesitamos tropas nos han quitado muchas tropas y es lo que necesitamos ahora para ir a full avanzando y vamos sigamos sigamos todo eso tenemos que nuevamente nuevamente conseguirlo ya que esté bueno cuando nos han matado las tropas nos han dado muchos aceleradores también ok nos han dado muchos aceleradores bueno ya todos los edificios de nuestra ciudad están sumamente mejorados están muy bien están muy bien hechos a ver vamos a gastar un poquito aquí los recursos chicos es que como duele que se vayan todos esos recursos así vamos allá seguimos teniendo hay mucha subida vamos con la subida de todas nuestras tropas ahí fíjense todo lo que hemos avanzado avanzamos bien no hemos avanzado muy bien 88 mil tropas de 4 creo que nunca habíamos tenido tantas vamos a seguir por aquí nos quedan unas cuantas creo que nos quedan para dos mejoras más vamos allá uy chicos bueno aquí los recursos están yendo como agua porque éste si hemos sufrido mucho pero mucho daño durante el avance que hemos tenido que hay entonces vamos allá 5 minutos 5 minutos y 5 minutos entonces perfecto tenemos eso ahí avancemos avancemos por aquí de 15 minutos vamos allá 15 minutos ahora tenemos a ver por aquí de un minuto de un minuto perfecto vamos allá ok sigamos ahí de 500 mil todas estas entonces sumamente importante que tengamos ahí una buena subida no a ver tropas 92 mil y el poder chicos 7 millones 449 no que tremendo sería que subiéramos esto la verdad aunque yo creo que si deberíamos irle invirtiendo un poquito 13 días con 16 a ver si le meto esto 11 días con esto serían 7 días con esto esto bueno ya no tenemos casi para mejorar ahí esto es de un minuto 7 días chicos y esto de 5 ya nos quedarían 6 días exactamente por aquí para estar subiendo no bueno tenemos aquí la tienda VIP tenemos la tienda VIP que este si podríamos empezar a comprar ustedes creen que llegaríamos yo creo que no llegaríamos no con estas 8 horas si podríamos comprar a ver con podríamos comprar avanzar y bueno esto esto fue un golpetazo brutal ok a ver 5 5 es que aquí también nos salen aquí también en la tienda nos salen unas buenas pero no nos ha salido nada ah no pero miren esto de estos de ok para ir subiendo aquí veamos chicos no salió nada 60% de descuento 6 horas 6 horas por 288 6 horas por 288 cuando aquí nos dan veamos a ver 6 horas por 288 y aquí nos dan 8 horas por 240 no chicos hay que comprar esta ok bueno ya se nos ha acabado y veamos cuánto avanzamos aquí veamos chicos que esto nos puede dar un buen avance y todavía nos faltan dos días lamentablemente todavía nos faltan dos días exactamente dos días por aquí y vamos a tener que esperar un poquito más ok vamos a tener que esperar un poquito más dos días nada más entonces para que ustedes vean esa defensa que vamos a tener ahí brutalísima y esto es súper importante para que nosotros vayamos avanzando con lo que más queramos buenísimo buenísimo aquí tenemos para entrenar tenemos ok vamos allá ya hemos hecho esa misión por aquí también fíjense aquí tenemos unos aceleradores por aquí ejército poderoso también tenemos por aquí este bueno una llavecita vamos a abrir esto esa taberna vamos a abrir para ver qué nos da por ahí aunque sea una hora ahí está dos horas nos han dado chicos entonces bueno todo eso se lo podemos ir poniendo a esto para ir subiendo ya nos falta un día un día con 21 horas exactamente entonces bueno aquí también tendríamos 228 podríamos comprar aquí pero la verdad es que a ver vamos allá ok y compramos esas creo que podemos esas cuatro para ver si podemos avanzar un poquito más veamos 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 chicos ahí vamos poco a poco avanzando bueno nos falta un día 15 horas un día 15 horas y creo que podemos comprar una más y no podemos a ver no no podemos esto nos va a valer 80 mil aunque bueno si podemos vender aquí algo a ver ataque de caballería ataque de caballería la verdad es que no lo necesito chico aunque no lo crean no me voy a arrepentir salud de caballería esto sí ataque de caballería esto bueno x bueno por aquí ya nada por aquí tendríamos salud defensa caballería bueno aquí chicos podríamos esperar no pero para que ustedes vean que si podemos ir comprando cositas por aquí ah nos falta un poquito más hasta 160 no hasta 160 para comprar esas dos a ver veamos 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 todavía tenemos tiempito así que vamos viendo poco a poco que lo que tenemos aquí ataque de arquero ese ataque de arquero podemos venderlo qué más qué más qué más esto defensa de arquero esto defensa de infantería esto defensa de caballería esto ataque de caballería la verdad no me interesa quiero defensa de caballería es que la caballería la verdad es que no la necesito chicos la caballería por ahora no la necesito y si la necesito mucho más adelante por ahora no esto que me da defensa de arquero podría vender esto podría venderlo ahí está chicos ya está listo entonces tendríamos para comprar dos estas seis horas ok seis horas que tenemos por aquí para avanzar es que necesitamos tener mucha defensa chicos necesitamos que esto vaya avanzando conforme nosotros vamos avanzando entonces bueno tenemos ahí unas gemas para estar comprando algo más aunque bueno aquí también tenemos 100 gemas más por si acaso y con a ver veamos con el VIP si podemos seguir avanzando si podemos irle con esas gemas que nos quedan irle avanzando con lo que podamos aquí para esta a ver 8 horas que tenemos esto no una más serían 16 horas por aquí serían 24 horas y uy chicos estamos ya a nada de lograrlo nos quedan 10 horas ok a bueno una más una más por favor una más una más una más una más y listo listo y bueno creo que nos faltaría una horita más una horita más una horita más dos horas dos horas dos horas dos horas dos horas justo chicos justo 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 ok 50 y 50 entonces con lo último chicos quedaban 100 gemas por ahí y chicos esa defensa brutalísima que hemos tenido por aquí veamos si podemos hacer bueno más tropas no podemos hacerlo más tropas ya no poderíamos hacer entonces aquí tenemos para aumentar la habilidad de nuestra el fleda por favor que aumente está bueno cualquiera no cualquiera porque este esto también a ver ahí está chicos entonces tenemos daño adicional a adicional a los bárbaros y bonos experiencia que lástima que no tenemos nosotros un poco no sé otra cosa como para poder meterle aquí a tel fleda y poder estar teniendo otro avance con esta comandante pero bueno ahorita ya no tenemos más nada ya no podemos mejorar más nada por aquí ah bueno que a ella la podemos subir un poquito más no un poquito de de a ver defensa ahí tiene entonces chicos eso es lo que tenemos ahí no como vamos con cada uno fíjense 5 5 5 5 3 martel 5 1 1 1 aunque chicos que bueno chicos aquí para mejorarle a martelito vamos allá ahí está chicos ahí está un 7 por ciento ahora después un 9 después un 12 después un 15 excelente súper necesario que vayamos subiendo esa habilidad de martel y que ha pasado hemos subido a los 7 millones 700 mil de poder ok entonces bueno con la academia estamos bien avanzadito que ya no nos podemos quejar estamos muy avanzados con la academia entonces vamos a ver qué investigamos ahora porque bueno aquí hay muchas personas que se han venido a mejorar las de 4 aunque fíjense no nos pide poquito mejorar las de 4 de las otras es que nos quita posibilidad de que nosotros sigamos mejorando esto en el momento en que nosotros ya estemos listos con estas ya podemos nosotros digo yo no empezar a desbloquear estas porque recuerden ya ustedes han visto mis guerras en la cuenta principal nosotros somos especialistas en estar con una sola marcha y sobre todo sunsu que pega como guanyu no pega exactamente como guanyu pero hace más o menos él a ver 57 días chicos 57 días 57 días esto es una locura esto es una locura y aquí este ataque serían 28 días ataque un 2 por ciento pero esta salud sería un 3 por ciento estaría muy bueno esto muy muy bueno pero tenemos los recursos esa es la otra uy si tenemos si tenemos a ver veamos con comida si tenemos a ver con madera a ver con piedra vamos allá vamos allá vamos allá chicos es que necesitamos mucha fuerza vamos nuevamente por aquí oro oro y perfecto aunque bueno casi todo el oro nos tiramos así que cuántos días 57 días para estar mejorando esto ok es una de las mejores habilidades que vamos a tener aquí porque una de las mejores porque salud es mejor que defensa hay mire ya podemos reparar salud de mejor que defensa y defensa es mejor que ataque entonces cuál es la mejor salud chicos salud salud es el mejor atributo del juego aparte del daño habilidad daño habilidad es otra cosa que hay una de las mejores también entonces este vamos a ir poco a poco que ella avanzando aquí está listo volvemos a reparar y ya estamos listos creo que estamos listos con nuestro muro entonces ya estamos listos ya estamos protegidos un poco más con el muro aquí veamos si tenemos para subir no no tenemos nos están pidiendo 1.2 mil flechita de estas y nada más tenemos por aquí 237 o sea que nos hace falta una millonada de esto entonces qué lástima estaba viendo yo por aquí chicos estas monedas de osiris la estamos nosotros juntando y juntando estamos ganando cabecar perdón arca de osiris y no tenemos desbloqueada la entrada a la liga de osiris qué pasa chicos qué pasa no esto no puede ser no puede ser de verdad que tengamos desbloqueada la entrada a la liga de osiris cómo vamos a usar esa moneda cómo la vamos a usar ese es un problema que estamos nosotros pasando ahí y lamentablemente no hemos podido ver exactamente qué es lo que pasa bueno entonces a ver vayamos por aquí ahí estamos viendo que con cualquier de este cómo se llama con cualquier posición que le pongamos estamos nosotros como un poco sobraditos no un poco sobrados entonces ok vamos acá ahí estamos avanzando ya nos falta una más mejora un objeto de recolección entonces aquí podríamos poner 24 horas de velocidad recolección entonces aquí hasta cobramos nuestras 100 gemas más por ahí chicos y yo creo que hoy hemos avanzado un montón ok vamos a ver qué nos sale caucao y se hondió bueno se hondió creo que todavía la tenemos bloqueada pero ya vamos viendo que tenemos por ahí no a ver veamos se hondió ya la podemos convocar ok vamos para allá convocamos la mejor comandante de recolección para mí ahí está porque chicos porque dijo que tiene la es la mejor comandante porque tiene una velocidad de recolección de un 20% y de recolección de oro un 10% además creo que la última habilidad dice que otorga un 10% más de recursos cuando se completa la recolección si está recolectando gemas te va a dar un 10% más o sea que si recolectas 20 te va a dar dos más si recolectas 10 te va a dar una más y si recolectas 30 te va a dar tres más entonces es muy buena chicos muy bueno aquí vemos la oferta aquí vemos la oferta chicos que hemos conseguido con otra comandante legendaria entonces ninguna esta oferta hemos podido nosotros como ya vemos aquí conseguir ok no hemos podido nosotros este avanzar con esto entonces eso es lo que se ha dado ahora chicos ya nos falta poquito 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 para estar tomando el templo perdido y es necesario que nosotros estemos ahí muy pendientes en esos momentos no con el beat chico no hemos podido avanzar ahí a full porque lo que más queríamos avanzar era el castillo chicos y chicos pero qué monumentos que han hecho con esta con esta civilización que han hecho muy bien chico muy bien muy bien qué más creo que tenemos eso es todo por ahí no tenemos más nada no tenemos más nada ok aquí nos está diciendo que para conseguir más moneditas de éstas tenemos que derrotar bárbaros recolectar en la ciudad y recolectar en el mapa eso está muy bien ok entonces chicos así estamos nosotros avanzando a full aquí están los campeones de olimpia que tenemos que ir haciendo en cualquier momento ya bueno viniendo más adelante ahorita no lo vamos a hacer aquí está el torneo del cañón del ocaso viendo cómo avanzando un chico aquí perdido arturo ha perdido arturo lamentablemente la última tanda ok pero de todos modos aquí le dan recompensa ok aquí le dan recompensas a arturo y bueno las recompensas como el rango creo que el rango 3 no me quedó arturo ahí no sé bueno a ver le van a dar bueno cabeza una cabeza y si queda del 5 al 8 le dan todos estos guau bueno esas 8 llaves están muy bien por ahí entonces chicos eso ha sido el día de hoy lo que hemos tenido hemos tenido una oportunidad muy grande de avanzar ya estamos nosotros muy top ya no faltaría un poquito nada más para seguir avanzando nosotros aquí no entonces bueno chicos tenemos todavía 99 puestos en la alianza para que puedan estar entrando cada uno de nuestros aliados y nuestros jugadores ahí dándole a full no entonces este bueno así hemos estado nosotros ya en cualquier momento nosotros seguiremos subiendo mucho más poder no porque vamos subiendo equipamiento vamos subiendo los comandantes vamos subiendo nuestra ciudad en general chicos esto ha sido todo por hoy por ahora que nos hace falta que nos hace falta por aquí creo que ya bueno ya nosotros vendríamos ya en cualquier momento a tomar estas esta este rumbo no que hemos mandado por aquí fíjense que aquí a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver creo que está el mensaje de nuestro compañero por aquí por aquí está ok no este no es no este no es vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí no por aquí tampoco bueno 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 no no ok aquí está chicos esto es lo que yo les quería presentar no hay muchos que me dicen Efraín Efraín este tú debiste es nada más dejar la alianza principal tomar el templo y ya no debiste es darle a más nadie lo del templo esto o bueno esta recompensa del templo que son 5000 gemas y aceleradores pero poquito ok 5000 gemas no significa nada y aceleradores tampoco significan tanto entonces qué es lo que tenemos aquí ya que paisi es la es como decir la alianza principal va a tener 48 puestos pero legend va a tener 15 evil va a tener 15 y monkeys va a tener 8 qué ha pasado con sky dragon sky dragon nos ha atacado nuestra ciudad y he cambiado esa circunstancia ahora ya esos cinco puestos para sky dragon no hay ok ellos se pudieron haber esperado hasta la toma del templo chicos pero no quisieron esos puestos no quisieron esos cinco puestos dijeron ellos bueno nosotros somos 50 jugadores y no vamos a dejar que Efraín agarre 48 puestos para Spice y a nosotros nos deje nada más cinco pero si ellos están llegando mucho después entonces como ellos quieren que de verdad le demos mucho más sabiendo que han estado personas desde mucho antes en guerra en el 2 en el 3213 estábamos en guerra una semana ocho días cuando llegamos aquí nuevamente guerra y guerra y guerra y guerra y hemos tratado de que todo se esté dando con los sumas justicia para que los se parezca imposible agradar a todos chicos imposible ya bueno toca esperar a que este después se estén dando más situaciones ok entonces pero bueno vamos a tratar de que todo se esté dando como se pueda avanzar como se pueda darle la recompensa a los jugadores que de verdad se lo merecen y bueno aquí lo que vamos a tener es este subida mucho más el poder ok así como estamos subiendo nosotros así como le dimos nosotros la subida los compañeros también van a estar subiendo por aquí mucho 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 ok bueno chicos eso ha sido todo por ahora ahora si me despido nos vamos este viniendo más adelante muerte de la alianza bueno fíjense todas las muertes que hemos tenido con spicy warrior la alianza más guerrera ahora después está legend warrior y después evil warrior no pero bueno ya tratamos de que no estén peleándose ninguno chicos es que ni siquiera debería estarse golpeando las granjas porque ahora todos necesitamos recolectar y bueno necesitamos recolectar todos y este no deberíamos estarnos golpeando entre nosotros ok esto debería no existir entre nosotros mismos estoy muy feliz porque las tropas están creciendo mucho aquí 92.000 3.000 43.000 408 45.000 chicos estamos creciendo a full y eso tenemos que estar viéndolo a full nosotros por aquí entonces chicos muchas gracias por todo esto esta si es como se llama una historia actualizada de lo que está pasando justamente ahora en el proyecto jumpet ya falta poquito para la toma de los títulos y vamos a estar dando todos los títulos vamos a estar buscando las personas que van a estar dando los títulos mientras lo vamos a estar dando nosotros pero hay que ir buscando a personas que de verdad quieran estar dando los títulos no entonces chicos muchas gracias por todo y vamos a hacerlo vamos a hacerlo deberíamos estar dando los títulos por esta área ok vamos a hacerlo un tp por aquí aunque bueno creo que no tengo mucho cuánto tenía este p cuando tenía tp 11 34 si vamos a usar para estar a full aquí no para estar muy pendiente de lo que tenemos aquí entonces como nos falta de todo bueno piedra nos hace falta vamos a recolectar ahorita esta piedra aunque bueno deberíamos estar recolectando dentro dentro del mapa solamente que dentro del mapa casi nunca nosotros conseguimos un nodo de recursos dentro del mapa no entonces para que ustedes vean cómo está esto bueno por aquí tenemos que bueno no tenemos por aquí para estar recolectando pero ya necesitamos vemos el depósito y chicos aquí nos dice que nos hace falta recolectar oro ok oro nos hace falta recolectar ahora entonces tenemos 19 si me parece que no podemos ahorita construir un nodo de recursos me parece no a ver veamos ah bueno si si podemos construirlo 174 mil y este lo vamos a hacer no pero de qué lo hacemos chicos primero debemos ver el depósito y debemos ver que nos hace falta por aquí a ver podríamos hacerlo de comida podríamos hacerlo de comida así que vamos allá ok vamos allá aunque a ver estos créditos de alianzas tenemos suficiente ufff 19 millones si tenemos suficiente está bien así que vamos allá chicos vamos a hacer esta este nodo por aquí ah que vamos a poner de una vez por aquí aunque bueno hubiéramos puesto choclo ojojoto eeeh bueno así estamos ahora si nos despedimos chicos bueno vamos a mandar por aquí vamos a mandar por fuera ya que no hay por dentro donde recolectar vamos a mandar por aquí que nos hace falta alimento entonces vamos por acá alimento y más alimento muchas gracias a todos chicos nos vemos más adelante cuídense chao chao chau chau